Hola, tribu. Bienvenidos a El Nido. Experimentando, las niñas y niños diseñan oportunidades. El día de hoy emprenderemos una aventura en el campo para conocer un poco más sobre unos seres súper importantes en la vida del planeta. Acompáñenos a descubrirlo. ¡Claro, Estev! Hoy conoceremos más sobre las abejas. Acompáñenos a saber más del tema y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de la Subsecretaría de Educación Básica. Denle like a este video, suscríbanse y compartan. Las abejas realizan una importante función en el medio ambiente. Veámoslo en el siguiente video. Las abejas y otros animales e insectos cumplen una importante función llamada polinización. Más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo dependen en cierta medida de este proceso. Los polinizadores ayudan a que las plantas se reproduzcan y generen frutas y verduras. Mejoran nuestras dietas al proporcionar alimentos ricos en micronutrientes. Aumentan la seguridad alimentaria y mantienen la biodiversidad. Además, las abejas melíferas occidentales producen 1.6 millones de toneladas de miel cada año. Increíble, ¿verdad? Este maravilloso producto es un endulzante natural con propiedades antibacterianas y antisépticas. Sin embargo, la población de polinizadores, en especial abejas y mariposas, ha disminuido de manera preocupante. Casi el 35% están en peligro de extinción a nivel mundial debido a prácticas agrícolas, flaguicidas, enfermedades y el cambio climático. Las Naciones Unidas declararon el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas, que sirve para sensibilizar, promover y favorecer acciones para proteger a las abejas y otros polinizadores. Todos podemos cuidar de estos importantes seres vivos cultivando plantas autóctonas, comprando miel a apicultores locales, así como preservando los ecosistemas forestales. Pues como ya vimos, tribu, en el video anterior, los polinizadores son súper importantes para nuestra vida en el planeta. Así que ahora les tengo una adivinanza. ¿Saben qué se necesita para producir un kilo de miel? ¡Vamos a averiguarlo con Jazz! Pues les cuento, tribu, que para producir un kilo de miel se necesita un millón de flores, 50 mil vuelos de abejas que produzcan por cada vuelo 40 miligramos de néctar. Como ven, la producción de miel es un trabajo en equipo, en el que cada colmena puede producir unos 20 kilogramos de miel al año. Además de esta tribu, las abejas son como una sociedad muy organizada, en la que cada uno tiene una función y todos contribuyen al bienestar de la comunidad. Un enjambre de abejas está compuesto aproximadamente de entre 30 mil a 60 mil abejas obreras, que viven de 6 semanas hasta 6 meses, 300 a 1000 zánganos y una abeja reina que puede vivir hasta 4 años. Y hoy nuestro teacher está súper contento porque nos trae un invitado dedicado a la apicultura, es decir, a criar abejas para aprovechar sus productos. Hola tribu, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa En Nido. Yo soy el teacher y ya saben que cada semana traigo invitados de lujo, pero ¿qué creen? Hoy salimos del estudio para venir a un lugar increíble. Hoy estamos con Juan Diego y nos va a platicar de un tema fundamental, las abejas. Sí, el ser vivo más importante de este planeta. Sabemos que eres muy famoso prácticamente, eres una institución. Gracias. El cuidado y la preservación de las abejas. ¿Nos puedes platicar un poco al respecto? Claro, miren, me inició en la apicultura hace 50 años, en 1970, y llegó un enjambre a mi casa, a la huerta de mi casa. En ese sentido, mi hermano menor fue el que lo descubrió. Un enjambre se compone de miles de abejas que emigran cuando van a hacer una nueva colonia. En este caso, esa nueva colonia llegó a mi casa y yo la empecé a domesticar. Yo la atrapé, pero yo no sabía absolutamente nada de abejas. Con mis 16 años que contaba en ese entonces, pues lo primero que hice fue que mi abuela me compraba un libro y me pusiera yo a leer ahí y a releerlo. Y entonces había también uno de mis primos en su rancho que tenía abejas, pero que ellos sí sabían cultivarlas y todo, y me regalaron un cajón viejecito ahí, pero poco a poco fui aprendiendo y pues a lo que he llegado ahora a los 50 años. ¿Qué opinas al respecto de que las abejas es el ser vivo más importante de este planeta? Sí, miren ustedes, la abeja, lo principal que nos da a nosotros como seres humanos es la polinización. Esa es la primera forma de vida para nosotros porque los cultivos se polinizan por medio de las abejas. Sin las abejas no seríamos nada porque entonces no tendríamos cosechas, no tendríamos flores, no tendríamos frutas, verduras y las abejas son los agentes polinizadores. Y por eso hace algunos dos años en el mundo se instituyó que es el ser más importante de la tierra, la abeja. Vemos que has estado dando pláticas en el curso de tu carrera, de este empeño por la preservación de la abeja. Has dado pláticas en algunas escuelas. ¿Puedes platicar al respecto cuál ha sido el contacto con los alumnos, estudiantes? ¿Cómo toman este conocimiento? He dado pláticas en los kinders, en las primarias, en secundarias, en facultades, inclusive en universidades. Y sobre todo me llama mucho la atención los pequeñitos de kinder, que son los que más se adentran a este mundo, porque pues ellos no tienen mucha capacidad, pero sí entienden perfectamente lo que es una abejita y cómo la cuidan y cómo saben perfectamente que las tenemos que cuidar, porque a pesar de que es un insecto que tiene la pica y todo eso, se sienten que es agresivo. Y no, ellos no. En su mundo hermoso que son los niños, tienen afortunadamente esa visión de preguntar y decir, bueno, ¿y cómo hacen las abejas la miel? Les explicamos cómo es el néctar, de dónde proviene la miel. Obviamente que el néctar le agregan las enzimas que ellas contienen en su cuerpo y es lo beneficioso que es la miel. En ese caso la gente mayor empieza a educarse, porque realmente para mí debemos educar a los niños, no a los adultos, porque los adultos ya estamos hechos y ya tenemos el consumo de azúcar y no de la miel. Y estamos revirtiendo exactamente ese asunto. A tu punto de vista, Juan, ¿cuál es el principal peligro que corren las abejas? Bueno, el principal peligro ahorita que tenemos son los herbicidas y los plaguicidas. Sin embargo, el cambio climático también nos está afectando muchísimo. Yo en lo particular tengo unos 10 años que he venido notando esta baja de todo por los cambios climáticos en un sentido y en el otro por el alto uso indiscriminado de plaguicidas y herbicidas. Sin embargo, por ejemplo, vemos en las noticias, todo es atípico ya. Granizadas atípicas, heladas atípicas, sequías atípicas. Y todo eso conlleva a que la abejita, a pesar de que tiene más de 80 millones de años en la tierra, resulta que se desbalancea también. Sin embargo, se ha adaptado. Pero esa adaptación está siendo para nosotros una norma en la cosecha. Por lo mismo que, por ejemplo, si una floración X florea en abril-mayo, o se adelanta o se atrasa. Y esto trae como consecuencia que la abeja resienta eso y ya no produzca. No produzca tanto como normalmente lo venía haciendo. Entonces, tenemos que cuidar nuestro planeta, sobre todo esos cambios que hemos visto, en que se utilice menos una cosa, los vehículos, en fin. Todo eso sí nos ayuda mucho. Y sobre todo, la niñez es lo más importante para nosotros, que son los que nos van a dar, o sea, nos viene empujando. Muy bien, Juan. Sí. Oye, Juan, por último, ¿le podrías dar a Río Unido consejos esenciales para el cuidado de la preservación de las abejas? Claro que sí. Miren, para que ustedes se sientan contentos, en sus casas deben de cultivar flores o arbustos que floríen. En este caso, por ejemplo, hay plantas de lavanda, plantas de tomillo, de salvia. En fin, hay una serie de plantas que ustedes en su hogar, en sus casas, pueden cultivar. Independientemente que pueden también ponerles agua con piedritas para que no se ahoguen. Eso va a contribuir enormemente para la conservación de nuestra especie. Y además, difundir que en los cultivos, ya sean chicos o grandes, que se usen menos los flagricidas y los herbicidas, para que traiga como consecuencia, pues, que las abejas vivan en un hábitat natural, lo más natural posible. Juan, pues muchísimas veces te agradecemos tu tiempo ahorita. Al contrario. Y ahorita le echamos tantito humo para que no huela nuestro aroma y no la maten. Y ahora dejamos en su cajón. O sea, con el humo como que se atontan, se están... Sí, más que nada el humo es para advertir y dominarlas. Ah, ok, sí. Sí, sí, ustedes escuchan cuando hacemos el humo. Te escuchan cuando te lo más fuerte. Sí, 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 sí. Ah, qué padre. Es bonito. El marco de Roberto en una caja así. ¿Pudiera ser algún animal? ¿Qué animal escogería ser? Abeja. O bueno, digo, porque el sangue no, ¿no? Muy bien, Juan. Sí. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias a nombre de toda la tribu. Hoy Luis nos muestra diferentes acciones que podemos realizar desde nuestra casa para poder ayudar y cuidar a nuestras amigas las abejitas. Tribu, espero que estén muy bien. Y como lo vimos en la entrevista, podemos realizar pequeñas acciones para ayudar a nuestras amiguitas las abejas. Y aquí les digo algunas de ellas. No utilices plagicidas en tus plantas, ya que matan las abejitas. Planta diferentes flores que sean atractivas para las abejitas. Esto les ayudará a polinizar mejor. Consume miel local. Esto también ayuda a que muchos apicultores sigan con su trabajo. Si tienes suficiente espacio en tu jardín, puedes hacer refugios. Te invito a que me encuentres qué acciones estás realizando tú para ayudar a nuestras amigas las abejitas. Mi nombre es Luis y nos estamos saludando la próxima semana. Hasta pronto, tribu. Tribunido, sigamos los consejos de Luis y cuidemos a los polinizadores. Inviten a sus amigos y familiares a cumplir el reto de la semana. Hoy en el Girl Power conoceremos a una mujer maya que está defendiendo a las abejas junto a con su comunidad. Veamos lo que nos preparó Esther. El cuidado del medio ambiente es un tema delicado. Sin embargo, las mujeres podemos abrir brechas e invitar a que más se unan a la lucha del cuidado de la biodiversidad. Girl Power. Lady Pitch, o también conocida como guardiana de las abejas, es una apicultora de 55 años de edad originaria de Opelchen en la península de Yucatán. Un territorio que se ha visto gravemente afectado por la deforestación y también por la contaminación tóxica que genera la agricultura industrial, que está afectando directamente a los ecosistemas de las abejas. Ella menciona que los pueblos originarios aún tienen mucho que aportar para nuevas formas de vida y más saludables con el medio ambiente. Es por eso la importancia de poder visualizarlos. Esta líder maya fue galardonada con el premio Goldman por haber defendido su territorio ante la entrada de un modelo de agricultura industrial. Luchó durante cinco años para que el gobierno mexicano revocara los permisos otorgados al gigante de la agricultura, Monsanto, y de esta manera no pudieran cultivar soya transgénica. Esto le dio el reconocimiento del Nobel del Medio Ambiente. La biodiversidad y las abejas son piezas claves para la vida en este planeta, por eso nuestra tarea debe de ser su preservación. Y recuerden, tribu, que lo hacemos, porque podemos y debemos. ¡Girl Power! Jazz, yo escuché por ahí que tienes un nuevo integrante. ¿Qué te parece si nos los presenta? Esta semana integraremos a Axel a la tribu. Por favor, Axel, haz el saludo de la tribu y di el nombre con el que quieres ser conocido. Axel Abefénix. Muy bien. Axel Abefénix, ¿te comprometes a cumplir con los tres principios de la tribu que son tener una actitud positiva, dar el máximo en el cuidado del medio ambiente y ser 1% mejor que ayer? Como miembro de la tribu, me comprometo. Muy bien, pues bienvenido Axel Abefénix. ¿Cómo estás? Bien. 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 Ok. Oye, vimos en nuestras redes sociales de la Secretaría de Educación Básica que tú nos comentabas que haces varias cosas en tu casa y que también ayudas al ambiente. ¿Nos puedes decir un poco más acerca de esto? Sí. En mi casa ayudo a recoger mi cuarto y ayudo a mi mamá a hacer las tareas de la casa. Y para el medio ambiente separo la basura y también reciclamos. Procuramos cerrar las llaves del agua para no desperdiciarlas. Ah, y las tapas las reciclamos y se las donamos a instituciones para cambiarlas por tratamientos para no son cáncer. Perfecto. Muy bien, Axel. Oye, y nos gustaría saber qué te gusta hacer en tu tiempo libre. Me gusta jugar deportes, como fútbol o así. La mayoría de los deportes me gusta jugar. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi sueño es ir a visitar otros países para conocer más culturas. Ok. ¿Cuáles son los países que te gustaría conocer aquí? O sea, de todos los que existen, ¿cuál es el que más te llama la atención? Yo creo que Francia y Canadá. Axel, ¿quieres decirle algo más al Atlético Unido? Que cuiden mucho el ambiente y que contaminen, que cuiden a los animales. Muchas gracias, Axel Ave Fénix, por todos los conceptos que tenemos en la tribu y además por todo lo que haces en casa y para el ambiente. Te has ganado la insignia Nido de Ayuda en Casa y Cuidado al Ambiente. Muchas felicidades. Gracias. Tribu, después de esta aventura tan dulce como la miel, aquí hay tres acciones concretas para ser guardianes de las abejas y los polinizadores. Uno, da a las abejas alimentos que les gusten cultivando plantas autóctonas en tu jardín que florezcan en diferentes épocas del año. Dos, compra miel pura, cera de abejas u otros productos apícolas a los agricultores locales. Tres, crea un bebedero para abejas con un recipiente poco profundo, agua limpia y piedras o palos para evitar que las abejas se ahoguen. Gracias por acompañarnos el día de hoy, Tribu Unido. Denle clic a la campanita y suscríbanse. Agradecemos a la Secretaría de Educación del Estado de México por haber hecho posible este programa a través de la Subsecretaría de Educación Básica y el acompañamiento que nos brinda CEVIC. ¡Hasta la próxima! Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.